De las 12 a las 6 cocinando y movidas en casa Tu gente pregunta que pasa Yo nunca estoy quieto aunque no tenga prisa Odio perder tiempo, mi tiempo cotiza Descansaré muerto Pero mientras tanto haré lo que me gusta Tengo lo que ellos buscan Les tengo pidiendo que son como ratas Que van a hacer cuando me den ganas de joder De esos que hablan quiero ver Como es que me van a hacer perder Si nunca competí, solo disfruto del juego Si no aportas aparta tu ego No trabajas te apaga tu fuego Espero que entiendas todo lo que digo Yo marco los pasos, soy como Rodrigo No bailo contigo, tu bailas conmigo A veces la cago pero es divertido Tu siempre la cagas, no estoy sorprendido Seguro me espera el infierno Porque yo no hago mas que pecar De las cosas malas de la vida me quise apartar Y me puse a cantar Piso, 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 piso en a piso Te hago tocar piso Piso, 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 piso en a piso Así Dios lo quiso La primera, si la segunda Ya ni te aviso Visto lo visto La primera, si la segunda Ya ni te aviso Visto lo visto Piso, 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 piso en a piso Te hago tocar piso, 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 piso la piso Así Dios lo quiso, la primera sí, la segunda ya ni te aviso Visto lo visto, la primera sí, la segunda ya ni te aviso Visto lo visto, sabes que mentes conquisto Cada vez que me pongo, descompongo Tengo el control de mi game como bispo Yeah, yesi, no me, todo lo que tengo es para mí Seguir, la quisi va a fundir, porque no man no fit Yeah, yeah, que van a hacer cuando me den ganas de joder Ven a mi wey, que te voy a comer Contra el piso, ok, no, no, pass me the mode Llego el calentón with my bro Ven, nega, ven esto que están a stone Si me ven, pierden el control Suma y suma, mira bien quien se asoma Suma y suma, mira bien quien se asoma Working all day, ya lo dije, no me asbulto Busco más, pero distinto, yeah Quieren ver mi talento Basta si ti es que es piso, na piso Piso, 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 na piso Te hago tocar piso Piso, 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 na piso Así Dios lo quiso La primera, si la segunda Ya ni te aviso, visto lo visto La primera, si la segunda Ya ni te aviso, visto lo visto Piso, 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 na piso Te hago tocar piso Piso, 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 na piso Así Dios lo quiso La primera, si la segunda Ya ni te aviso, visto lo visto La primera, si la segunda Ya ni te aviso, visto lo visto La primera, si la segunda La primera, si la segunda La primera, si la segunda La primera, si la segunda